Las víctimas son los hermanos Cristian y Joel Lora Robles, este último miembro del ejército de 20 y 25 años de edad respectivamente, los esposos Susana de la Cruz Mora de 18 y John David Ozuna de 24 años, también la estudiante de 17 años Raizelis Acosta y otro de nacionalidad haitiana llamado Luis Miguel Farías. Los fallecidos eran velados en los sectores donde residían en el barrio La Altagracia, la urbanización Los Multis, la comunidad La Cabirma y la avenida Mauricio Baez de Cotuí. Ellos no me dijeron para qué playa ellos iban, ellos iban para la playa de Nagua. Ellos salieron de aquí como en eso de las 2 y algo, de las tardes, porque ellos estaban aquí hasta compartiendo conmigo, sentados. El que vivía conmigo era, trabajaba en la frutera, tenía un proyecto de piña. Perdieron la vida al deslizarse su carro en el canal de riego que conecta con el proyecto Aglipo 2 en la carretera Arenoso-La Ciénaga, provincia Duarte, próximo a la Autovía del Nordeste, donde según denuncias hace falta unos muros o barandillas sobre el puente. El problema fue que se deslizaron porque hay un puente que no tiene barandillas, un puente mal hecho, mal construido. Ese problema es que hayan pasado muchos casos y eso es igual, y que le perdían una barandilla a eso ahí. En nuestro país los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte. Hoy los familiares de las víctimas hacen un llamado de reflexión, sobre todo a los jóvenes que al momento de tomar un volante seguían de la prudencia. A los hijos que cuando salen que se acuerden que tienen su madre para que hoy la madre de ellos.